Tiene que sufrir cuando se ama las horas más hermosas de mi vida El día de hoy en la casa de los famosos como sabe Lupillo Rivera le dijo a los habitantes de agua que bueno si le habían dolido las palabras de Ariana durante la gala y que de algún modo pues quiere sacar todo y le mencionó a Lana, Melas y demás que tenía que llorar y Geraldi mencionó mira aunque tú llores y drenes todo nosotros vamos a estar para ti para apoyarte porque sabemos que sí que lo tienes que hacer para sacar todo eso que llevas dentro y Lupillo menciona es que es increíble lo que me dijo Ari después de todo lo que la apoyé en ese cuarto todo lo que hice por ese cuarto y ahora cómo lo están haciendo conmigo y Melas y me dicen mira Lupillo literalmente ellos se hicieron a un lado a lo que fue la persona que les administraba todo el barco tú fuiste un buen líder para ellos simplemente ellos fueron unos malagradecidos que se enaltecieron y por eso ya no te requerían al punto donde ellos mismos tomaban sus propias decisiones Melas le dijo Ari y Rome a veces hablaban de ciertas cosas que ellos mismos planeaban donde ya se veían más líderes ellos que tú mismo y bueno Lupillo pues ahora está ahí en el sofá cantando triste simplemente pues una canción de despecho porque es evidente que Ari sí le caló y qué mejor que estar ahí en el sofá cantando ¿no? como puedes ver pues ya están algunos ya con sus vestuarios adecuados y literal a Lupillo le dieron el disfraz del dueño del circo el protagonista el que presenta todo el teatro en la casa así que mientras tanto ya a Rome le solucionaron su vestuario como puedes ver pero supongo que la solución fue ponerle una faja como sabes a Rome le dieron el vestuario roto por lo cual la jefa le dijo que lo regresara y supongo esa fue la solución bueno ahí vemos que ahí está Rome con su vestuario y ahora solamente se está poniendo algunos de esos tatuajes de agua y mientras tanto ahí vemos a Patricia también y a Lupillo que ya está viendo a Ari desde el sofá también ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!